El evento es 12, 13, 14 y 15. El día jueves arranca para todos los motociclistas que ya hayan llegado. Hay un recibimiento especial para ellos y para la gente tranquila que quiera pagar la tarjeta vamos a estar haciendo jabalí asado, costillares, chorizos. El valor es de 150 pesos y para los motociclistas ellos pasan gratis con la cartilla que nosotros le damos a ellos. Después tenemos una banda que viene de Santa Rosa, una muy buena banda, se llama Los Sucios. Y tenemos una chica de Buenos Aires que va a hacer un show de striptease también ya para los chicos que estén acá con nosotros. Después el viernes vamos a arrancar también temprano a la mañana recibiendo gente. Ya desde las 5 de la tarde vamos a tener bandas, vamos a tener una banda de Trenquelauken, la única, un tributo a Nirvana. Se llama El Rayo, la banda. Son chicos de acá de la ciudad que se prestaron para mover en el evento y bueno, estamos agradecidos a ellos. Y después tenemos 10 bandas más de Buenos Aires el día viernes, el cual la banda principal es la banda de Beto Serioti, bajista de Armafuerte, la banda a primer nivel nacional, va a estar tocando el viernes. Y después tenemos 10 bandas más el sábado, también tenemos show hot el viernes y sábado. Y el sábado sobre el mediodía, una de la tarde, dos, hay un show de lavado de moto de unas chicas que se viene haciendo hace varios años. Y bueno, como banda principal el día sábado va a estar tocando Claudio O'Connor, cantante de Malón y de Hermética. Ahí el día sábado vamos a estar sorteando la moto para las motos, para la gente que viene de afuera y para la gente de la ciudad que con la entrada que pague al predio se le obsequia un bono para que entre el sorteo de la moto cero kilómetro. Y después, el domingo ya estaríamos despidiendo a la gente con los 15 costillares asados que hacemos para ellos. Vamos a tener dos entradas opcionales, vamos a hacer toda la movida de lo que es los show espectáculos, van a ser el viernes y sábado dentro del gimnasio de Ferro. Toda aquella persona que quiera asistir va a tener que pagar 100 pesos por día para ver los show huesos. Y si no, hay mucha gente que le gusta ver el paseo de compras, que con una entrada muy módica de 30 pesos entran al predio. Pero igual participan de los sorteos de la moto. Sí, 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 igual participan, por más que paguen 30 pesos, 100, igual participan del sorteo de la moto. Yo vengo de Bahía Blanca viajando, pero me fui a Córdoba Capital y de ahí me di vueltas y vueltas y me vine para acá. ¿Cuando tiempo para venir acá? No, en realidad no era la idea de venir a un encuentro, la idea era conocer Córdoba y los alrededores, pero me vine para acá y digo, bueno, está bien, acá una semana acá. Y bueno, los chicos acá de Malón me recibieron en la casa, en la sede, de 10, la verdad que de 10. Y el encuentro más largo que he hecho hasta ahora porque hice, sacando cálculos, 1926 kilómetros hasta llegar acá. Así que me fui lejos de parar en el encuentro, pero bueno. ¿En qué moto? En Twister 250. No, en la 100. No, en el encuentro más largo que he hecho hasta llegar acá.